Un caso desgarrador de un niño aproximadamente de 3 años, quien se encontraba encerrado en su domicilio solo y presentaba quemaduras en su cuerpo. La Defensoría logró rescatarlo gracias a denuncia de vecinos del Plan 3000. La alerta fue hecha por los vecinos del lugar. La Defensoría llegó y encontró este cuadro que fue preocupante. A un niño que se encontraba en una ventana, en un cuarto encerrado, prácticamente desnudo y con quemaduras en el cuerpo. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, al tomar conocimiento de un caso de un niño que sufrió quemaduras, ha intervenido, ha rescatado al niño con ayuda de los vecinos, ha llevado al niño a un centro médico, le hemos realizado las curaciones correspondientes y ahora nos encontramos realizando las investigaciones. El niño estaba encerrado, ¿en qué condiciones? En primera instancia, como es de conocimiento también de los medios, el niño se encontraba encerrado en una ventana con lesiones de quemadura, ¿no? La Defensoría se ha hecho cargo del menor. La madre del menor no se encontraba en el lugar. Sin embargo, en horas de la tarde se comunicó con la Defensoría y solo explicó que el niño se había quemado con una taza de café y que lo había dejado encerrado ya que tenía que ir a trabajar. Nosotros estamos investigando, viendo un poco las circunstancias, hemos puesto una denuncia y vamos a poner de conocimiento también a la instancia judicial y vamos a esperar ver qué es lo que corresponde hacer. Por lo pronto, vamos a darle las medidas de protección y toda la ayuda para el tema de las curaciones. ¿Y al golpe, se puede evidenciar algún golpe en el cuerpo? Se evidencia un forense nomás por las lesiones de quemadura de siete días de impedimento. La Defensoría envió al niño a un hogar y no descartó iniciar un proceso por abandono a los padres y familiares del menor.